Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer el unboxing de esta figura de los punos imperiales del capitán Thor Garadoth de la tercera compañía, como siempre licencia oficial de Warhammer, es cada uno 18 que para ser de ser hecho es un grandecito, aquí vemos la caja, el arte por detrás de las fotos vemos que trae diferentes poses, accesorios solo trae la capa, ahora lo veremos y sin más dilación vamos a verlo Bueno, pues ya lo hemos sacado de la caja, así tal como viene, el blister con la mochila y unos tubos que hemos visto que van totalmente pegados Mirad, mirad, no son una pieza suelta, van totalmente pegados, pero bueno, aquí simplemente hay que coger el, veis que tiene dos pius aquí en la mochila pues hay que encajarlos, simplemente los dos agujeritos y los cables ya toman su forma automáticamente Aquí vemos la figura, lo que sería ya montada Ah, y vemos que tiene la Gravis Gum que es una pistola especial que tiene un efecto gravitacional y tal para unidades pesadas Ahora Bueno, también antes de poner la mochila, si queremos podemos ponerle la capa que iría, creo, si no me equivoco, iría así Pues ya lo hemos colocado todo, hemos hecho un corte porque nos hemos tenido que pelear un poco con la capa para ponerla bien en su posición Vemos que por aquí debajo trae una especie de correa Esto hay que unirlo por la espalda, de la espalda al pecho Y se pone la capa entre la mochila y el cuerpo, vemos que la mochila hace de tope con la capa Se pone entre medias Vemos que los tubos y todos los accesorios estos que trae, ya encajan por sí solos una vez colocamos la mochila Y por último se va a colocar esta sección de cámaras y sensores Aquí encima de la mochila, a ver si no la lío, vale, pues ya está Y esto sí que sería ya al completo la figura montada Vemos que los detalles son increíbles Tiene la capa encima de la mochila, la pistola gravitacional, esta increíble Montada también encima de la mochila que destroza unidades pesadas Vemos que tiene, sobre todo, lo más que llama la atención de esta figura es el puño Que creo que se llamaba el puño del desafío Que es una reliquia muy importante para los puños imperiales Que se le ha ganado este capitán después de muchos años de servicio O Feast of Defiance, creo que se llama en inglés Vemos los detalles por todos lados Tiene aquí colgando de la cintura Tiene un lleno de pureza también Tiene una placa en el faldón Tiene más tubos por detrás del muslo Y la pantorrilla La capa es como de plástico blandito No se puede malear como un mezco Pero bueno, está muy chula Luce increíble Así en pose estándar Vemos que solo lleva la cara humana No trae, este no trae versión de casco Va así siempre Es, mira, es que tiene una forma muy cuadrada Como de tío mazado en general Es increíble Luce muy bien Es el mayor rango que tenemos por ahora De puños imperiales en Joy Toy En las figuras Y nada Si les gusta este tipo de contenido Suscribiros, dadle a like Y seguiremos subiendo mucho más de Warhammer Que todavía tenemos muchos más Y más en el canal subidos Si os pica la curiosidad Así que nada, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!